En otras noticias, investigadores de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Fudan en Shanghai creen que los niños chinos están expuestos a antibióticos a través de los alimentos que comen. Dichos antibióticos serían parcialmente responsables del crecimiento problema de obsidad de China. Estas conclusiones se acaban de publicar en la última edición de la revista Environment International. Entre 2012 y 2014, el equipo investigador tomó muestras de áreas de orina a 1.500 estudiantes de entre 8 y 11 años en Shanghai y en las provincias vecinas de Zhejiang y Jiangsu. Encontraron un total de 21 tipos de antibióticos en las muestras. Además, casi el 80% de los estudiantes tenía al menos un antibiótico en su cuerpo de manera permanente. Dividimos las muestras de orina en tres grupos en función del nivel de antibióticos. Además, medimos la altura, el peso y el grosor corporal de cada estudiante. Comparando los tres grupos, concluimos que los niños tienen un riesgo más alto de obesidad cuando están expuestos a antibióticos. Wang cree que la mayoría de los antibióticos descubiertos se habían empleado en la crianza de animales. La postura de los investigadores es que los niños estaban comiendo alimentos y bebiendo agua contaminados por antibióticos. A diferencia de los antibióticos para uso humano, la exposición a antibióticos veterinarios es a largo plazo y en dosis bajas. Sin embargo, los investigadores señalan que actualmente no hay pruebas de que los antibióticos humanos causen obesidad. El doctor Luo Fei-hong señala que el 40% de sus pacientes muestra signos de pubertad prematura u obesidad, un incremento evidente con respecto a hace unos años. Las conclusiones del estudio pueden provocar un cambio en los tratamientos que reciben los niños. Normalmente los médicos deberíamos saber si los niños tienen tumores o un problema hormonal y examinar varios factores asociados a su estilo de vida. En esta fase, las pruebas sobre el nivel de antibióticos veterinarios en el cuerpo humano no se usan mucho. Si se verifica esta conexión, tenemos otra idea para prevenir la obesidad infantil. Controlar los antibióticos requiere de esfuerzos conjuntos por parte de múltiples agencias gubernamentales, sobre todo en lo referente a la supervisión. Los ganaderos y acuicultores chinos abusan de los antibióticos, una de las principales causas de contaminación en el agua. Solo si controlamos las fuentes podremos resolver el problema. China consumió 162.000 toneladas de antibióticos en 2013, el 52% en el sector ganadero. Más de 50.000 toneladas de estos medicamentos se vertieron en el suelo, ríos y lagos del país. CCTV en Español.